Esta semana del 4 de julio, miles de estadounidenses saldrán de viaje y Miami es uno de los destinos más populares. Adriana Navarro desde el Aeropuerto Internacional de Miami nos amplía. Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas, pues sí, del 1 al 8 de julio se espera que transiten por este aeropuerto más de un millón cien mil personas, una de las semanas con más viajeros del año. En esta semana del Día de la Independencia, muchos son los que vienen a disfrutar de la Ciudad del Sol, uno de los destinos más populares de Estados Unidos. Estamos esperando que él viniera para hacer el 4 de julio aquí a la Florida y lo estamos, lo estamos que la vamos a pasar genial. No, no, yo vengo de Venezuela. Me quedé cuatro días aquí y ahora vamos a Toronto a ver a mi hijo. A pasar con él el 4 de julio. Es correcto. Otros, sin embargo, prefieren aprovechar estos días para ir a otros lugares a desconectar. Hay que salir, hay que salir, hay que salir y hay que disfrutar, hay que darle las gracias de que este país que nos aceptó a nosotros es libre. Y hay que salir, ¿a dónde va usted para liberarse un poco? Voy a ir a la República Dominicana, Puerto Plata. ¿Se va a pasar ahí el 4 de julio? Voy a pasar el 4 de julio y ya todas las vacaciones, sí. ¿Cómo has visto aquí el aeropuerto por ahora, por el momento? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, realmente ayer fue un caos porque mi vuelo lo cancelaron ayer por el huracán, pero de todos modos, todo el mundo ha sido muy amable, muy amable porque se dieron cuenta lo difícil para nosotros que fue, tú sabes, todo, la cancelación y todo, o sea, fue bien lindo. Hoy un poco más tranquilo entonces. Sí, 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 más tranquilo. Es muy grande, nos dejó el vuelo ayer, no alcanzamos nuestro vuelo ayer y regresamos hoy. Este, vamos a Pittsburgh, voy con mi nieto, vamos a estar de vacaciones. El aeropuerto internacional de Miami estima que 1.1 millón de viajeros transitará por el mismo durante toda esta semana. Bueno, entre el 1 de julio y el 8 de julio estamos esperando a 1.1 millón de pasajeros aquí en el aeropuerto, que viene siendo como entre 160 y 170 mil pasajeros al día. Se espera que los días de mayor actividad sean hoy miércoles, el sábado y el domingo. Bueno, con ese incremento de pasajeros tan grande tenemos incremento de personal, agentes de TSA, agentes de aduana, la policía, todo trabajando aquí en conjunto para la comodidad y la seguridad del pasajero. Desde el aeropuerto internacional de Miami recomiendan llegar temprano, a ser posible tres horas antes, y hacerlo en Uber o Lyft, ya que los estacionamientos están prácticamente llenos. Los parqueos sí se están llenando, si pueden coger un Uber, un Lyft o si puede que un amigo lo lleve aquí al aeropuerto, un familiar, mejor todavía. Si pueden traer zapatos sin cordones, mejor, porque eso facilita rapidez en el punto de seguridad. La AAA informó que durante estos días saldrán de viaje a nivel nacional 71 millones de estadounidenses y 60.6 lo harán por carretera. En Florida se estima que viajarán 4.5 millones, de los cuales 3.9 lo harán en auto. Entonces hemos visto que cada año esta cifra sigue en aumento. Hemos visto que hemos pasado incluso los niveles de la prepandemia. Esto nos hace ver que este año seguiremos teniendo un tiempo de vacaciones bastante extendido, con más viajeros tanto por carretera como por auto como por avión, trenes y cruceros. También recomiendan tomar las medidas necesarias de precaución para disfrutar de un viaje seguro. Los neumáticos del auto con el aire recomendado por el fabricante, la batería en buen estado, tener agua suficiente para todos los ocupantes del vehículo, tener el celular cargado, no para utilizarlo mientras uno conduce, sino exactamente utilizar el celular en caso de una emergencia parando el vehículo en un lugar seguro. Según varias agencias de viaje online, los destinos más populares durante esta semana del 4 de julio son Las Vegas, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Y en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Karines, al estudio.